En el teatro, cuando el mago hace desaparecer una paloma, nos preguntamos, ¿cómo lo ha hecho? En el cine, la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Esta diferencia de tiempo es lo que distingue el cine. El truco del teatro, el truco de la magia. Su seguro servidor, Orson Welles. Orson Welles. El truco del teatro, el truco de la magia. El truco del teatro, el truco de la magia. El truco del teatro, el truco de la magia. El truco del teatro, el truco de la magia. El truco del teatro, el truco de la magia. El truco del teatro, el truco de la magia. El truco del teatro, el truco del teatro, el truco de la magia. El truco del teatro, el truco de la magia. El truco del teatro, el truco del teatro, el truco de la magia.